le gustan las mujeres nos dice amor aquí esta el pisto mire mire como este cuña solo ahí me diste solo me diste como este cuña ahí esta echame el billete de 500 echamelo mirá aquí los andas mirá como andaste el percha ahorita tengo que comprar la venta que ya la tengo vaya vaya y la otra vaya echamelo el otro pisto que esta que vaya que metí ahí vaya si es cierto si es cierto que me queres no no si es cierto que me queres te quedito hombre déjeme en paz echame el billete déjeme en paz no si es cierto que me queres déjeme en paz pues ah bueno entonces entonces diga que siéntese acá mamá siéntese a cambio déjalo al pobre maco tiroso el diablo usted va a ser más bendecida que maco escláralo eso dígale maco yo voy a ser más bendecida que vos y primeramente dios yo voy a ser más bendecida que maco porque porque maco no me da dinero no me da nada mire como este cuña solo ahí me diste pero usted cree que maco tiene otra mujer maco tiene otra mujer ya ya tiempo hubiera salido los videos de maco con otra mujer a lo que pasa que no lo no lo no lo graban no lo graban si lo grabaran fuera bueno ah si maco y usted quiere más o no la quiere dígame la verdad que puta me lo estas queriendo siempre la quiero porque es la madre de mis hijos ay si si hombre si hombre ay si hombre ella es la que habla peces de mi si si claro claro porque vos no me das dinero siempre la quiero porque es la única la única que me ha tenido mi hijo y otra no me lo ha tenido otra cosa el dinero el dinero te lo he dicho que el dinero que vos ganas es mío porque porque es mío desde el día que me junté con vos ya no le ayudas en las ventas ya no me ayuda nada que le dice no se viene para acá todo el día está aquí en de orbelina pues ya me deja solito yo ni a sellar ni a llenarme cuanto más me va a ayudar a freír a mí a mí gracias a dios salgo a invertir y voy a ser bendecida porque porque te voy a contar en la pasada ese moto de orbelina va a ser mío porque ya ya está profetizado ahí vas a ver vas a ver cuando yo ande en esa moto ahí vas a ver dale gracias a dios entonces maco pero usted la quiere o no la quiere si yo siempre la quiero pero porque Mauda habla cosas de usted usted hay que ir a hablar tantas pendejadas de mí porque no me quiere porque no me quiere porque si me quisiera si me quisiera hasta el billete mire no vaya amor aquí está el pisto lo primero cuando viene a vender vaya amor tenga como me voy a sentir mal yo sé que ese dinero que yo agarro ese dinero no va a ir a manos de otra de otra tentación está clarito usted le ha pagado le ha pegado los cuernos a maco le ha pagado los cuernos a maco usted solo una vez le puse los cuernos y el cuantas veces el montones de veces con la de Trujillo con la de Sabá y con esa vista hermosa que le dicen ay maria chichuy maria chichuy mi rival si mi rival si mi rival maria chichuy fue mi rival maria chichuy es cierto es cierto es cierto maria chichuy que le ha puesto los cuernos a usted a mauda doble me los ha puesto hace tiempo que el caballo no 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 brinca en otro lado la yegua no brinca en otro lado es como dice ella a nadie le doy esas palomas si hombre mentiroso tiene el diablo y usted quiere este viejito lo quiere usted levantado dame piso que lo que quiero yo no quiero que me estés y él manda piso ahí me pido usted mirada vaya pasamelo vaya pasamelo cuando venga de vender las preas ventas que voy a hacer le voy a dar tengo que comprar alborotos no puedo mentiroso hay que comprar alborotos mira la marmaja 400 pesos en alborotos así es doblada la andape 400 pesos tengo que gastar en alborotos no usted es un pícaro envergüenza para otras si tiene pisto pero para mí no tiene pisto ya fui a invertir 700 pesos allá al mercado más bien con ese pollo que traje y aquel fresco denle un besito mamma para que miren a mujeres que usted es la mera tora la mera tora el billete que soy yo 700 pesos voy a gastar no de pico a pico no compré la venta completa y hice 35 bolsos allí en el centro hay bonitas panties no dice mira voy a llevarla el gusto de ella que descoja allí miren que el gusto de ella pues no como cuando fui a comprar esta panty le dijeron alborotos mira ponela a ella que descoja si le gusta que se la lleve y no pues que la deje miren aquí la ando cuánto le costó ese 100 pesitos valen que son 100 pesitos estas cosas cualquier rato le voy a traer una no es que voy a ir yo voy a ir yo bueno vamos más tarde entonces vamos más tarde entonces porque ya tengo que ir a comprar un cargador para el teléfono vaya voy a comprar vaya vaya esa es palabra mire y voy a comprar un cargador para el teléfono y voy a comprar calzones calzones de tu pisto también porque porque vos ni eso me compras si no es Yelvin que me compra calzones no tengo calzones yo entonces ya te escogí unos 4 o 3 o 2 para que se los mudele damasco yo le digo ayer pero vamos más tarde ahorita después de almuerzo que venga venga y ponde va si tengo que ir a comprar un cargador si tengo que ir a comprar un alboroto no voy a ir a comprar hoy hasta que haga la venta o comprar alboroto lo voy a ir a comprar para que deje de estar hablando no voy a comprar el alboroto se pone necia vez en Mauta va se pone rebelde va se pone rebelde va se pone rebelde usted la controla va si Mauta Mauta te van a ir para acá viviendo venga para acá venga para acá hey Mauta allí me voy a venir en día que es una orbeína me voy a dar allí un cuarto que allí un cuarto de no voy a venir solo estoy esperando que ponga las puertas y eche eche allí la ventana y todo no porque rojo 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 va para palpacito de de calé y ahora donde va a quedar sienta ahí que viene la lluvia sienta ahí mucho vergueo en su casa y muchas peleas sienta ahí sienta ahí sienta ahí sienta ahí sienta ahí sienta ahí pelando la lluvia sienta ahí la gente que quiere comprarme mi solar a mi hay gente que le mete cizañas a las personas para que no me lo compren como así así es sencillo como así que le meten cizañas le meten cizañas a la gente que le dicen porque la mujer esa que me iba a comprar el solar a mi ella le iba a hablar al maestro pero pero como la envidia existe pues para mi creo que a saber si me irán a comprar el solar porque porque la envidia la tienen que le han dicho a la muchacha pues alguna cosa le dijeron porque porque la verdad que el patrón está está para recibir el pisto y y ya ubicarme acá él pero la mala suerte así es la gente envidiosa no quieren verme verme prosperada me quieren ver allá en el pantano que me dio Héctor Hernández y y el presidente Juan Orlando porque si no hubiera sido por papi Juan Orlando no tuviera ese pantano no hombre ese pantano lo tiene por Maco porque Maco sudó el culito ahí Héctor Héctor fue Maco dijo que estuvo ahí en ese solar no Héctor Hernández y el presidente Juan Orlando Hernández que le regalen un solar a uno es una cosa pero que cueste para ganarlo es otra cosa porque yo estuve metido ahí peleando esa tierra también todo 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 el grupo que que viven ahí en la colonia lo saben lo saben lo mejor que más 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 que muchacha como declaró cuantos una muchacha declaró eso cuantos los depelaron no yo te voy a decir una muchacha declaró eso vaya vaya en un video en un video lo declaró vaya 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 porque dijo que que a quienes habían dado esa casa era a mí no era a vos fue clarito que es cierto la muchacha la muchacha ese pinche solar y este y este es el Héctor Hernández en este otro lado ahí está yo lo gané también y a mí me costó ganarlo sufrí cuatro dos años cuatro meses escuche 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 pero es jodioso sabe está aguantando agua está cambiando la puta paja para no para no para no para no mojarse esa esa tipa que dice que solo pasaba jugando naipe yo te echa pija que no miró ese video usted a mí me contaron cómo dijo el mundo ese muchacho que dice esa tipa dice que yo solo pasaba jugando naipe que no sé qué que pero ni le entiendo con eso lo digo todo que yo no le entiendo a chivear naipe chiveaban naipe ahí sí la gente pero yo solo iba a ver yo ni le entiendo a eso venga manda venga venga vende manda esa tipa esa tipa habla porque tiene jeta para hablar cómo le contaron a ustedes a esa muchacha que me lo diga a mí la jeta para mandarla a comer mierda qué dijo me lo diga en la cara a mí la voy a mandar a comer mierda dije que usted robaba naipe cómo dijo sólo sé sólo yo sé lo que sufría cómo dijo que usted no lo jugaba naipe dijo que sólo pasaba jugando naipe que no sé qué y que que no me desvelaba que es pura mentira que sólo dios sabe mauda venga mauda y la afinada la afinada dunia que ya murió ella ella llevaba el listado y ella cuando jorjito trabajaba con ella y jorjito lo sabe bien que yo le decía yo me voy a quedar váyase usted allá o se quedan de dunia aquella gente hasta abajo allá se fueron aquí me quedo yo yo siempre tengo que estar aquí porque tenemos que andar foqueando de doce turnando de doce a seis y de seis a doce un grupo un grupo dos peces en la noche esta señora que habla porque tiene tiene boca mauda venga mauda venga mauda llámame mauda si le hablan ve mauda entonces mauda no está diciendo la verdad se está hablando mentiras que pasa mauda vejele tirar rayos a usted va a lo hace quedar mal va si se siente afectado usted no se siente por eso pero uno se siente afectado y se decepciona también por eso por lo mismo no es por nada y el problema que me he hecho mi cerveza yo también porque solo peleando conmigo pasa ¿dejeccionado de las tomas? si porque solo peleando conmigo pasa señora no me puede no puedo salir un ratito porque ya a ver mujeres voy ya ponerme a pichinga voy pero usted no tiene hijos preferidos usted todos los quiere iguales si no quiere todos los quiere iguales todos pero más de más con yoyo más de más con yoyo si ah se quiere más a Jorgito que a los Jorg ¿por qué será? dice que es el más querido que tiene dice ah por ese huirro da la vida óigase bien y ahorita que lo miró golpeado sacándole verdad ya decime quién fue Jorgito y llorando del gran dolor ahí y decime ahorita tengo huevos ahorita mismo voy con esta polima a picarlo y dice decime quién fue decime quién fue es que quiero saber quién es Jorgito le digo yo entonces por eso yo le dije a usted y viene con ese gran dolor y ya va y ya va con eso usted no no bueno señores nos vamos saludos a todos agradecemos y y y y y y y y y